Durante todo el día, más de 2.500 docentes de escuelas católicas participaron de una jornada de capacitación sobre adicciones. La llevó adelante la Junta Diosesana de Educación Religiosa del Distrito de General Pueyrredón, con el objetivo de otorgar más herramientas para intervenir en situaciones áulicas y de relación con chicos que puedan estar vinculados con las adicciones. Según los maestros participantes, las escuelas católicas no están al margen de esta problemática. Lamentablemente, nadie está al margen de estas problemáticas. Posiblemente en algunos lados estén más moligeradas que en otros, pero nadie puede desgraciadamente decir que estamos aislados de estas problemáticas. ¿Son quienes toman la iniciativa de buscar este tipo de problemáticas para abordar, digamos, de sugerir los temas? Sí, ciertamente sí, y además son protagonistas ineludibles, ¿no? Son quienes tienen no solo el protagonismo por estar día a día con los chicos, sino quienes realmente nos pueden traer información vital, a quienes prestamos servicios desde la psicología, por ejemplo, para orientar no solo a los docentes institucionalmente, sino para abrirnos y trabajar con las familias, ¿no? Porque en definitiva, ambos compartimos, tanto instituciones escolares como familias en nuestros hogares, la realidad de los chicos, que nos preocupa y muchas veces nos desborda. Venimos detrás de ellos, desconocemos el manejo de las redes sociales, desconocemos a veces la accesibilidad o las problemáticas que enfrentan, y tenemos que todos revisarnos. Los adultos también tenemos comportamientos adictivos y los chicos nos están mirando permanentemente, ¿no? A eso tenemos que apuntar, a revisarnos y construir juntos. ¿Su rol puede tener una relación distinta que la de la familia y tal vez llegar a abordar esta problemática de mejor manera? Y la verdad que el rol docente nos facilita tener cierta cercanía con los chicos que nos posicionan desde otro lugar. La posibilidad de trabajar de manera grupal o, más que nada, anticiparnos a este tipo de cosas. Por eso se trabaja mucho más en la prevención que solamente la resolución del conflicto. Por ejemplo, en mi escuela lo que trabajamos es, en Santa Cecilia, es un proyecto que se llama Educar en la convivencia para prevenir la violencia, que justamente lo que consiste es trabajar de nivel inicial, primario y secundario, todo lo que es la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la resolución pacífica de conflictos, más allá del tema de adicciones que también se trabajan en secundario. De esta manera nos anticipamos y trabajamos justamente en lo que es el cultivo de lo que va a ser un conflicto más adelante.